Es un programa articulado entre la Secretaría Académica, la Universidad y las escuelas secundarias de Río Cuarto y de la región. En esta instancia en particular se trata de un curso sobre estrategias didácticas que van a ofrecer, que van a coordinar las profesoras Alicia Mancini y Lorena Monbrum. Y bueno, básicamente convoca a nuestros profesores de los primeros años de las carreras. Bueno, en realidad la convocatoria es para todos los cursos y además a profesores de la escuela secundaria. Porque Nexos tiene como principal objetivo es la articulación en el trabajo docente, en el diseño de propuestas, en la implementación de propuestas y en su evaluación, en forma conjunta con, en nuestro caso en particular, con la organización de grupos mixtos de trabajo constituidos por profesores de la universidad y profesores de la escuela secundaria. Así que en esta oportunidad la convocatoria se hizo muy amplia para todos aquellos interesados que quisieran participar en este proceso de formación. Con un tema puntual, estrategias didácticas. Sí, sí, claro. Son las secuencias didácticas y también la mediación digital, que es fundamental para pensar también en otras modalidades de trabajo, ¿no? Que impliquen entornos virtuales o, bueno, trabajar a distancia o en aulas virtuales. Entonces, bueno, básicamente de ahí que la participación de ambas profesoras, que son especialistas cada uno en esa temática, ¿no? La profesora Alicia Mancini y la licenciada Lorena Monbrum.